La fórmula mágica para una rápida autocuración. Bienvenida, bienvenido a autoconocimiento 360 grados. Si estás preparado o preparada, cierra ahora tus ojos. Toma ahora una respiración profunda y relájate. Y relaja tu cuerpo. Tu cuerpo. Y relájalo. Más y más relajado. En la negrura. Y como nadie. Y como ninguno. En la nada. En ningún lugar. Y en ningún tiempo. Y como una conciencia. Consciente de que eres consciente. En el interminable espacio. En la negrura. Conviértete en la negrura. Conviértete más y más en ella. Y conviértete cada vez menos en ti. Conviértete en la negrura. Está a todo tu alrededor. Siente la negrura. Siéntelo. Siente la negrura. Más y más. Y ahora es momento de abrir tu corazón. Abre tu corazón a la vida. Encuéntrala y siéntela. Permanece consciente de ella. En la negrura. Dándole vida con tu atención. Y siéntela en tu corazón. Momento tras momento. Y siente. En tu corazón. La negrura. En tu corazón. Mantente conectado a ella. En tu corazón. Y permite que tu respiración entre y salga por este centro. Cada vez más lento. Cada vez más profundo. Más y más relajadamente. Siente. Siente. Relaja en tu corazón. Y siente. Siente tu corazón. Siéntelo. Siente su vida. Siente su energía. Tu corazón. Siéntelo. Tu corazón. En la negrura. Tu corazón. Tu corazón. Inhala. Siente su vida. Y siente su energía. En tu corazón. Siente tu corazón en la negrura. Siéntelo. Y respira e inhala una renovación por la vida. Inhala. Inhala. Inhalala. A tu corazón. Y exhala. Y siéntete renovado por la vida. En tu corazón. Siéntelo. En tu corazón. Nótalo. Y vívelo. Y experimentalo. En tu corazón. Relájate en ello. En tu corazón. Y siéntelo. Y siente su vida. Es la vida en tu corazón. Relaja y siente. Relaja y recuerda este sentimiento en tu corazón. E inhala un poder de vida. Inhalalo a tu corazón. Y exhala. Y siéntete empoderado por la vida. Y siente eso en tu corazón. Siéntelo. Y permanece consciente de él. Dándole vida a tu corazón. Siéntelo. Su gozo y su energía en la negrura en tu corazón. Y recuerda. Este sentimiento en tu corazón. En la negrura. E inhala ahora una bendición de la vida. Inhala. Inhala a tu corazón. Y exhala y siéntete bendecido por la vida. Siéntelo. Inhala. En tu corazón. Y nótalo. Percibelo. Permanece presente con ello. Su energía en tu corazón. Hablanda tu corazón y siente. En tu corazón. Y recuerda este sentimiento. En tu corazón. En la negrura. E inhala ahora un amor por la vida. E inhala lo en tu corazón. Y exhala. Enamorándote de la vida. Siéntelo. Siéntelo. En tu corazón. Nótalo. Experiméntalo. En tu corazón. Su energía en tu corazón. Y siente. Y recuerda. Este sentimiento en tu corazón en la negrura siéntelo siéntelo dentro de ti y en todo alrededor de ti en la negrura sintoniza y siente en tu corazón sintoniza con tu corazón en la negrura en tu corazón que está todo alrededor de ti y hazte más y más consciente de ello sintoniza en tu corazón en la negrura en tu corazón y recuerda este sentimiento dentro de ti en tu corazón y en todo alrededor de ti conócelo de corazón y recuerda este sentimiento en tu corazón en la negrura conviértete en la negrura conviértete en la negrura conviértete más en ella y menos en ti y toma conciencia del interminable amplio espacio a ambos lados de ti y percibe lo siéntelo mantente conectado con él hazte más consciente de él y siente la negrura mantente conectado con ello en la negrura y toma conciencia del infinito y el espacio negro que existe que existe en la lejanía más allá de ti ¿hasta dónde llega esa negrura? y qué profundidad tiene este interminable espacio percibelo permanece consciente 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 al tiempo que percibes el espacio a ambos lados de ti siéntelo permanece permanece conectado a ello permanece conectado a ese espacio en la negrura en la negrura y toma conciencia de este interminable interminable espacio detrás de ti percibelo y siéntelo permanece consciente de él y siente tu conexión con él en la negrura que está en todo tu alrededor y percibela y percibe más de ella y menos de ti y disuélvete en la negrura y piérdete en la nada siéntelo y nótalo y nótalo y nótalo y ríndete a ello y abandónate a ello confía y ríndete a lo desconocido en la negrura y siente siente la negrura más y más y sintoniza una frecuencia de unidad encuéntrala siéntela permanece permanece consciente de ella y hazte más consciente de ella y menos consciente de ti mantente conectado con ella y siente siente más de ella y menos de ti permanece permanece conectado a ella en la negrura y siente siéntela deja que te impregne y siente en tu corazón y en tu cerebro la negrura siéntela en tu cerebro la negrura sintoniza con la unidad y siente más y más permanece conectado a ella tu conexión con ella es como crees y sientes siente siente tu conexión con ella en la negrura en el vacío es hora de crear y de sanar ese evento esa experiencia ese futuro que desea sintonizar tu pensamiento de ese futuro tiene una frecuencia siéntela en tu corazón y recuerda ese futuro y sintoniza su energía dentro de ti y en todo alrededor de ti siéntelo en tu corazón siente ahora las emociones de tu futuro en tu corazón en la negrura en tu corazón y ahora haz brillar esa energía desde tu corazón dentro de ti y en todo tu alrededor con todo tu corazón y sintoniza la energía de tu futuro dentro de ti y en todo tu alrededor sintoniza sintoniza con tu corazón mientras más estés consciente de esta energía más atraes a ese futuro hacia ti sintoniza la energía del futuro y atráela hacia ti con tu corazón siente tu conexión con ella desde tu corazón y atrayéndola hacia ti hacia tu corazón siente esa energía en tu corazón siéntela como si ya hubiera ocurrido en tu corazón y sintoniza la energía de tu futuro siéntela siéntela en tu corazón conoce tu futuro conoce tu futuro con tu corazón siéntelo siéntelo siente tu corazón atrayéndolo hacia ti hacia tu corazón sintiendo sintiendo tu conexión con él en tu corazón dentro de ti y en todo tu alrededor en tu corazón en tu corazón en tu corazón y recuerda y recuerda este sentimiento en tu corazón en tu corazón en tu corazón en tu corazón y está todo alrededor y está todo alrededor de ti siéntelo en tu corazón en tu corazón en tu corazón relájate en la negrura en tu corazón siente tu conexión con tu futuro en tu corazón ese es el sentimiento que te lleva a tu futuro en tu corazón la energía de tu futuro en tu corazón y siéntelo y manténla en tu corazón en la negrura y si por casualidad te conectas a la fuente de energía que conecta todas las cosas que eres digno de llamarla hacia ti y que te des señales señales que aparezcan en tu vida de la manera más inesperada y que te sorprendan y que no te dejen la menor duda de que estamos conectados con la fuente de todas las cosas materiales y que sincronicemos nuestra energía con el futuro con esas sincronicidades futuras que no nos quede la menor duda de que eso proviene de una conexión con una mente superior para que nos inspire a volver a crear una y otra vez y otra vez confía en tu corazón es una vida nueva en tu corazón dándole vida nueva a la vida siéntelo en tu corazón y recuerda este sentimiento en la negrura su energía en tu corazón manténlo despierto a tu atención y a lo largo de este día mantente conectado con tu corazón y que tu futuro salga a tu encuentro pues vive en tu corazón y lentamente trae tu conciencia de vuelta a un cuerpo diferente a un entorno diferente a una nueva vida en un tiempo completamente nuevo y cuando estés preparado preparada puedes abrir tus ojos y preséntate al mundo de lo material en este espacio y tiempo y luego en este espacio Gracias por ver el video